no puede ser verdad no puede ser verdad no puede ser verdad hay gente nueva aquí que está flipando no sabe por qué estoy haciendo esto pero no puede ser verdad como si puede ser no perdón estamos en warframe sí gente sí gente gente que conoce mi canal desde hace años sí gente os lo explico para los que no lo sepáis warframe es el juego que me hizo famoso es decir yo ahora mismo antes de jugar a warframe que ya debe hacer cuatro años o más o muchos más yo antes de jugar a warframe tenía vídeos con como máximo 10 visitas subí un vídeo de un juego random que encontré por ahí llamado warframe y dije voy a jugar a este juego y lo jugué y subí un vídeo que se llama este juego es una puta locura ese vídeo tuvo más de 10 visitas tuvo más de 100 visitas incluso más de 1000 y 10 10.000 tuvo más de 100.000 visitas mi canal de repente pasó de directos con tres personas a directos con 240 personas ahí hablando gente que me donaba un montón de cosas para que siguiese haciendo contenido flipante una experiencia brutal estuvimos como meses jugando sin parar haciendo un montón de directos de vídeos fue espectacular y paré paré ahora explicaré por qué pero paré llegó un momento que dije hasta aquí ha llegado warframe ahora sigo haciendo vídeos con 10 visualizaciones algunas veces más de 10 y hago directos con tres personas así que esta semana estoy subiendo un montón de vídeos de juegos diferentes porque porque si pasó una vez y encontré ese juego perfecto que os gustaba y me gustaba hay que volver a encontrar eso pero claro entre tantos vídeos dije y si jugamos a warframe y si después de tantos años que me estáis pidiendo constantemente a una día de hoy que siga jugando y si vuelve que tal si vuelve así que me dijisteis que volviese a jugar de nuevo porque había cosas muy guays así que no os preocupéis no me acuerdo de nada del juego y porque dejé el juego porque nunca me llegué a enterar de nada es decir si veis mis vídeos antiguos nunca sé qué hay que hacer siempre hay gente que me tiene que estar ayudando y guiando de ves aquí hace esto coge esto nunca llegué a enterarme se jugamos como un año y nunca llegué a enterarme de nada del juego así que sin más dilación que llevo tres minutos grabados vamos a jugar a este juego vamos a empezar desde cero y voy a intentar intentar enterarme de todo esta vez vamos allá como la cuenta de del canal de cosas de noobs ya está usada para warframe y no quiero perder el progreso ni hacer cosas raras voy a hacerlo con mi segundo canal no sé si lo sabéis supongo que no pero tengo un segundo canal que se llama cosas de pros para compaginar un poco cosas de noob con cosas de pro así que he entrado con esta o voy a entrar con esta me he creado ya la cuenta y todo y vamos a ver que aquí me piden configurar cosas creo que lo dejaré tal cual de momento me va bien estoy jugando en full hd en vez de en 4k que tengo la pantalla porque estoy grabando con el obs y no quiero que me reviente pero bueno cuando jugué a esto a este juego la primera vez jugué con una gráfica de mierda ahora tengo una gráfica 3080 ti o sea debería bastar atento has dormido durante un tiempo sin propósito sin llamada que te despierte una mujer que parece parece la hija de kratos hostia esto es todo nuevo eso no me enteré de verdad de lo que pasaba que guapa la cinemática que bien se ve dios me dejaron warframe otro juego son ellos semillas de la antigua guerra engullendo colonias enteras son ellos yo los mataba todo el tiempo ah esto es esto yo lo jugué esto yo lo jugué o sea yo me acuerdo de estar aquí de jugar aquí porque me dijeron que habían metido otro inicio y grabé el otro inicio esto lo jugué no os preocupéis no me acuerdo de nada ni sé de qué iba eh o sea no os preocupéis porque es totalmente nuevo para mí monumentos a una casta de antiguos guerreros esparcidos a lo largo de frágiles mundo míralo y era rosa yo me puse rosa qué guapo y tenía tenía una mascota que se llamaba nubi que representaba el diente este que también se llama nubi que es un diente que se me cayó le hice una cara eso pasaba con el mío mírale mírale qué habilidad señores porque deje de jugar qué guapo tío vaya putos pringados ya me jodería morir así hostia y tenía una espada buenísima bueno tengo en realidad de la otra cuenta tenía un montón de cosas guapísimas que me dio la gente para que siguiera jugando te enseñan qué hace cada uno te enseña qué hace cada uno para que elijas el que más te guste eso yo no lo tuve yo elegí ese porque sí bueno ha sido más espectacular del otro pero ha molado bastante no me voy a pillar el mismo estoy entre estos dos para iniciar tengo que pillarme alguno que no haya jugado ya si no, no tiene gracia que no haya jugado en el inicio los he usado todos creo eso sí que está guapo es como una especie de samurai uuuh uuuh están luchando los tres juntos sí están luchando los tres juntos hostia loco vale creo que sabemos cuál me voy a coger sabemos cuál me voy a coger no destruyen el monumento juntos ellos contraatacaron poniendo fin a un imperio poniendo fin a un imperio ¿qué? se fueron olvidados olvidados qué guapo Dios mira el lujo ahora ¿cuál eliges tú? un 10 un 10 o sea espectacular mira 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 que seca tenga la piel no en serio qué piel de gallina chaval qué guapo ¿qué? hemos desaparecido supongo que la chica esa somos nosotros o algo así hemos desaparecido despierta qué guapo qué guapo nosotros teníamos el Excalibur quiero quiero saber quiero acordarme yo después está el Mac y el Bolt Bolt es el de rayos y el Mac es el de la telequinesis por así decirlo y el Excalibur es el tanque que yo llevaba que iba repartiendo hostias a ver ya me acuerdo de vosotros diciéndome no porque tienes que coger esto porque tienes que tener estabilidad y pulsar esto y después hacer no sé qué vale voy a intentar no agobiarme pero bueno este vídeo va a ser un poco más corto no quiero decir que lo vaya a parar ya vamos a coger el Bolt que me ha gustado más la cinemática ya está no tiene mucha más trascendencia y porque no puedo pillar el Excalibur ya vuestras opiniones de no tendrías que haber elegido el Mac o tendrías que haber elegido el Bolt ya lo sé no voy a jugar mucho porque no sé qué va a pasar con este vídeo es decir yo a lo mejor voy a jugar ahora que llevo 10 minutos voy a jugar a lo mejor 20-30 minutos y de repente el vídeo tiene 3 visitas entonces pues supondré que no os apetece volver a ver esto y pues no lo subiré más pero si el vídeo es la hostia pues seguiremos subiendo vale así que si os gusta en serio pues compartid y dad like que parece una tontería pero hace que YouTube me diga sube más vídeos de estos y yo diré pues bueno pues subo más vídeos de estos así que vamos allá vamos a confirmar bueno aquí tenemos lo que tiene sacudida velocidad eso estaba guapo escudo eléctrico eso está muy guapo y descarga estas son las 4 habilidades que tienes que creo que empiezas por la primera y después pues vas teniendo es verdad los puntitos esos azules que gastas 15 enlaces en cadena 2 mola un montón vamos a empezar me ha gustado mucho de momento voy entendiendo todo lo que está pasando así que de momento bien vamos a ver si han hecho que el juego parezca un poco más lineal y te enteres de cosas sin hacer falta que te leas toda la puta historia puedo ver que el lotus ha tratado de despertarte lástima que es demasiado tarde lo dudo ahora eres mi presa teno ah pues si que me ha pillado si que me ha pillado si la niña ha desaparecido por lo tanto quiero entender que somos la niña lo veis ese que habla quien es lotus vale vale tengo la sensibilidad muy alta vale creo que así me basta a ver si más o menos ah moriste vale ese es mi único ataque ahora mismo creo que lo tengo infinito uy no puedo salir o que que guapo tío no no puedo salir no como era eso ah sal agacharse y saltar como me diste y la lata con eso que te agaches y saltes corre que vas más rápido no sé qué es que la gente tío iba iba a tope vale ahora me acuerdo el problema que tenía yo también si he matado a un bicho me acuerdo el problema que tenía también y era que me hablaban mientras jugaba y no podía mira ah vale tengo que elegir una u otra la espada pequeña o la grande venga la espada pequeña vale y como se con la F con la E ah picaste mírale mírale como domina como se agacha como salta como como casi después de dos años lo aprendí de un año lo aprendí casi que es ese ruido no sé de qué ruido me hablas vale ahora me estoy equivocando y aprieto el el shift en vez de y verdad las cajitas estas que te daban cosas y tuve que hacer misiones se puede si no muerte por sigilo soy un as de este juego soy un as pues creo recordar que en el primer hay una provisión de armas más adelante no se enteran de nada voy saltando y están ahí vale hay que elegir entre esta ah esta era muy chula me quedo esta me gusta esta vale ahora sí que lo gasto esto vale como se ha cambiado de arma con la F ¿no? ¿no? o es que no puedo cambiar ahora mismo uy perdón te he dejado vivo es una putada porque tengo que apretar con el leo muy bien el punto de extracción está justo delante date prisa antes de que bor no sé qué pues eso el problema es que con el leo pequeño con el leo meñique le tengo que dar al shift ah es verdad doble salto no me acuerdo al shift y a y al control para agacharme y hacer esto entonces me está petando un poco el leo pequeño o juro que jugué mucho o juro que jugué mucho ya sé que no lo parece pero juro que sí pero muchísimo equipo de rescate ¿por qué no se han reportado? ¡están muertos! ¡dead! lo han logrado aquí llega la nave de extracción ¡oh! mi nave bueno se parecía a mi nave creo que no es mi nave supongo que no hay que matarlo porque hay que matarlo más adelante necesito saber cómo se cambia de arma necesito saber cómo se cambia de arma vale soy idiota no se cambia de arma bueno sí que se cambia de arma creo creo recordad que sí pero si tengo que pegar es con la E son muy pesados a ver con control con control con control sin hacer locuras por favor vale eso era vida es verdad que yo tenía un teno yo tenía un teno que si apretaba el uno me ponía un escudo y os enfadabais un montón porque nunca lo usaba siempre se me olvidaba usarlo y tío pero ponte el escudo no sé qué que no hacía falta el escudo bueno ya sabéis que a mí me gusta el arco así que vale y ahora sí con la F podía cambiarlo me gustaba mucho el arco porque como apuntar y dispararle y eso molaba un montón a ver le intentaré volver a coger el truco sé que estoy jugando un poquito mal no me acuerdo de muchas cosas ahora apretó ahí le tiro este y aquí pillo mi nave oh oh no me acordaba de esto qué recuerdos y ahora qué deja de tocarme ¿qué? mis sensores vengan ¡Ordish! Operador eres tú hostia vale o sea el operador está en peligro necesitas unos minutos para calentar los motores o sea que él es la nave y yo la estoy robando se parece a Doctor Who se ha visto un book ahí muerto es que me molaba cuando le lanzabas una flecha y era tan potente la flecha que se clava en la pared de detrás tiempo restante de 22 puede morir es que con esto es muy fácil me los tanqueo que flipas hostia los flancos tíos a ver que puedo apuntar coño joder soy malísimo dale tengo que destruirlos a ver es verdad que mucha puntería no tengo pero como me lo estoy gozando estaba pensando en si había alguna manera de dispararles y matarlos a todos de golpe pero para que perder el tiempo si puedo matarlos en un segundo uy casi que tonto que guapo tío me ha gustado un montón recordar todas estas cosas que guapo y ahora estoy entendiendo un montón de cosas claro no sabía quien era lotus no sabía quien era ordis tordis mordis ordis no no ordis no sabía muchas cosas busca recompensas cazador potenciador de recursos tres horas lotus tío los greeners hacían conseguir no sé qué quizás queden todavía sistemas en el compartimiento no sé qué y aquí me han dado cosas ordis tío que tal está los componentes han sido eliminados los compartimientos inferiores del orbital no tienen soporte vital ¿por qué me abandonaste su operador? hostia tío pues sí sí que te abandoné pero ahora estamos de nuevo juntos si el operador desea qué guapo tío aquí puedo dejar mi warframe y modificarlo mmm ¿qué habrá aquí? ¿habrá algo interesante? si estáis viendo el juego de nuevo no os preocupéis no os voy a hacer spoilers yo sé cuáles son los spoilers he dicho algunas cosas que quizás los que ya saben del juego habrán dicho ah ya sé por dónde vas o tal pero intentaré no hacer spoilers intentaré no sé si ya he hecho alguno intentaré que no que si sois nuevos disfrutéis conmigo honras a ordis ahora puedo suministrar modificaciones más poderosas oh el robo esta también han sido saqueadas ordis tío vale es que ahora lo entiendo todo vale vale el operador soy yo vale ordis es la nave que acabo de robar y él entiende que yo soy el operador y pues se ve que estaba ahí desde hace tiempo y dice cuánto tiempo sin vernos operador después lotus es una persona que por lo visto nos ha salvado o algo así y pues nos dice pues como lo típico de las películas que hay nuestro protagonista y le llaman por teléfono y dicen no tengo tiempo para explicarte para explicártelo corre hasta el fondo y gira a la derecha y el tío va pues es a lotus de momento y bueno pues tenemos que modificar la nave hay tiempo para una más ¿no? vamos vamos a conseguir esto estamos en la tierra supongo que nuestra tierra porque aquí está Marte Mercurio Venus Deimos que no se sabe qué es Phobos Iris Plutón que no es un planeta Neptuno o sea estamos en el sistema solar nuestro se ve que ha habido una guerra y los gringers esos creo que se llaman los que hemos visto que nos atacaban son los malos que son residuales de la antigua guerra por lo menos eso sabemos de momento más o menos y tal a ver dónde tengo que ir restaurar las comunicaciones de la nave vale yo le doy click y hay que hacer eso vale estaba ahí vale pues vamos a hacer eso nuestra nave está rota hay que modificar lo voy a intentar ir explicando la historia no para vosotros sino para mí en verdad para situarme dónde estoy en cada momento y qué estoy haciendo porque si no me voy a liar como me pasó y va a ser un desastre el segmento que necesitas está en una bóveda de datos cercana infiltrate en la bóveda y recupera el segmento vale ok y ese es el malo el akaris está funcionando abriendo ese paso silencio y se pueden tener mascotas que no sé cuándo las podremos tener pero se pueden el juego a veces es un poco pay to win sé que esa opinión va a ser un poco a ver digo a veces porque no sé si creo que no todas las cosas o sea es pay to win porque una persona puede empezar ahora con 100 pavos y tener lo que a alguien le ha costado un montón de tiempo obtener es verdad que eso no es pay pay to win porque puedes conseguir lo mismo creo sin pagar pero me parece un poco injusto a mi me gusta más cuando los juegos solo puedes conseguir decoraciones vale tengo que entrar aquí dentro para recuperar la pieza me voy a poner esto que es más rápido yo nunca he puesto dinero en este juego pero vosotros que veíais mis vídeos y os gustaban pues a veces me dabais cosas y normalmente pues me dabais cosas para que vistiera mejor y se me viese mejor para no joderme el juego y que de repente yo dijese quiero conseguir una cosa y ya la tuviera porque me la hubierais dado he subido de nivel el escana dirígete a la extracción vale esa es la misión ya la hemos hecho cada minuto que pasa el arcadis escava más profundo uy que hacéis aquí no lo he matado pensaba que lo iba a matar con el ascenso hubiera sido guay fallo muchísimos tilos hostia perros pero son perros míos no son perros míos o sea perros míos no perros amigos ah es verdad que tengo las habilidades soy idiota a veces se me olvida ay que he dicho uy casi te he dado la pistola la pistola casi te he dado yo soy malísimo gracias vale 200 metros bueno esta es la última misión pero ya os digo o sea si os gusta el juego yo sinceramente me lo estoy pasando muy bien y tengo muchas ganas de volverlo a jugar de enterarme de las cosas o sea si le dais apoyo a esto puede ser brutal sé que me ha dejado un enemigo puede ser brutal podemos pasarnoslo muy bien porque ahora entiendo el juego como se hacía para volar no había una manera no se hacía con este o si que se hacía con este pero aún no puedo no sé no me acuerdo cosas de pro me resulta raro que veáis el nombre de mi otro canal vale vamos a volver a nuestra nave hemos restaurado esto y lo dejamos por aquí espero que os haya gustado de verdad porque me lo he pasado muy bien espero que yo haya hecho un buen vídeo es decir que con mi vídeo lo hayáis pasado bien y nos vemos en el próximo si lo compartís